Bueno, pues voy a tener que iniciar el vídeo así, espérate Que ahí me veis, tiene mierda Que voy a tener que iniciar el vídeo así por varias cosas Mi trípode, espérate Se me ha roto Justo antes de ponerme a grabar Porque estaba grabando un vídeo para una publicidad Porque, oye chica, ya que estoy aquí y me ofrecen dinero Pues no te voy a decir que no, voy a hacerte la publicidad, claro Y, pues, haciéndola, en plan grabándola Se me ha roto la pestañita esta ¿Veis que falta una pestañita? Pues se ha partido Entonces no puedo usar mi trípode y a ver dónde coño coloco el móvil Por eso lo tengo agarrado en la cámara, en la mano Otra cosa es que Mi hermana está como duchándose Tiene el agua que parece eso, un torrente Las cataratas del Iguazú Y al mismo tiempo se ha puesto Rosalía Entonces parece un tablao flamenco metido en la ducha Y se escucha más la Rosalía que a mí Y eso que está allí en el baño al fondo Rosalía te quiero mucho, pero me ha jodido el vídeo Así que ahora no sé cómo empezar literalmente Mira, espérate, a ver si lo escucháis Bueno, que ahora No sé, voy a tener que grabar con la cámara Esta de dentro Aquí ponerme la ventanita Porque, tío, otra puñetera cosa no puedo hacer Así que lo siento Pero es lo que te puedo ofrecer hoy Así que os lo tomo, os lo dejo Como las lentejas Mira, ¿sabéis qué? Que como tengo que grabar en la cocina Porque es donde hay buena luz Porque en mi cuarto estamos haciendo como unos retoques Tampoco puedo grabar Pues, así que voy a ponerme a soltar un chorizo Hasta que mi hermana decida terminar su tablao flamenco Y yo pues pueda grabar tranquilamente de una puñetera vez Gracias Vale, pues ya hemos cagado Y creo que mi hermana sigue ahí dentro Espérate Ahí te la sal ya, coño Estoy aquí Ah, hostia, vale Bueno, pues ya está Ya podemos grabar tranquilamente Gracias a Dios Mientras Y antes de empezar con lo que es el vídeo Que no me voy a poner a explicar de lo que es Porque supongo que lo habréis leído en el título Si no es que no sabéis leer Y si no sabéis leer es que eres tonto Y si eres tonto pues te jode Me voy a hacer algo de comer Y un colacao Porque hoy no he comido Por el simple hecho de que hoy para comer Había lasañas y la puto odio Me da muchísimo asco Es como... A ver, mi hermana dice que es igual que los macarrones Pero no es igual que los macarrones Para empezar porque la forma no es la misma Y el sabor No es lo mismo ¿Cómo que no? No es lo mismo Tú te comas los macarrones con la... Con... Tú te comas los macarrones a la boliñesa ¿No entiendes por qué no te comas las dañas? ¿Por qué no? Porque esto es lo mío Porque lo otro está la carne ahí Que la puedes masticar Y esto es como si estuvieses tragando un poti De carne y no tiene... ¿No masticas la carne y te la tragas así sin más? No, ¿qué carne? ¿Qué carne? Si eso hago un picadillo ¿Qué carne es eso? ¿Y qué le haces tú? ¿Qué le haces tú? ¿Qué le haces tú? ¿Qué le haces tú? ¿Qué le haces tú a la boliñesa? ¿Todo tú a la boliñesa? No, pero por lo menos no lo puedes masticar No, eso que haya un... ¿Y eso también no lo puedes masticar, no? Cuando te da algo así No, no, eso no lo puedes masticar ¿Cómo que no lo puedes masticar? No se puede, esto da asco Lo siento mucho Si os gusta la lasaña Pero lo siento mucho, joder Así que me haces un colacao Y algo de comer mientras Lo único que me he comido ha sido Dos trozos de lasaña y un yogur Estoy muerto de hambre Es que luego viene que se tragan los macarrones Con un malo Porque sí, porque los macarrones Claro que están buenos ¿Pero es lo mismo? No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo El vídeo va sobre planos de verano No va sobre ¿Qué diferencia hay? Que me importa la mierda Las puñeteras lasañas Que no voy a discutir con las que pongo las lasañas Que me da igual No es lo mismo y se acabó Ya está Vamos a ver Bueno, ¿me puedes dejar hacerme el colacao, por favor? Bueno, pues eso Que me voy a hacer un colacao Bueno, un colacao tampoco Porque el colacao da puñetero asco Me voy a hacer un nesquiz Que eso sí que es de gente normal La verdad es que la gente normal Toma nesquiz, no toma colacao Por favor, si eres team colacao No te desuscribete a mi canal Yo te aprecio igual Aquí con tu minimalidad mental Pero yo aprecio a todo el mundo Así que no... Por favor, no te vayas Una cucharada Dos cucharadas Tres cucharadas Y cuatro cucharadas grandes Porque si no, sabe Menos que el pito un lagarto Así que, removemos ahí ¡Ay coño que se me dio! ¡Foder! Con el netrazo mental ya Es que estoy agobiado ¿Sabes por qué? Tengo en cuestión de dos semanas Tengo que echar la matrícula para la universidad Tengo que sacarme el carnet de moto Tengo que terminar el examen del B2 Tengo que terminar de editar El corte cinematográfico que estoy haciendo Y tengo que terminar muchísimas cosas Y llevo tanto tiempo sin trabajar bajo presión Que ahora en cuanto tengo mínimo dos cosas Pues ya me agobio Así que bueno, no me lo toques en cuenta Vale, eso por ahí Y ahora... A ver, ¿qué como yo? Me voy a hacer la pizza Bueno, la media pizza que hay Me la voy a hacer Y pues ahora vuelvo con el vídeo Ya sí que sí Ya no doy más la chapa Vale, pues primero que todo ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque me da la gana, ¿no? Básicamente pues como todo Eh... No Bueno, es una cosa que yo siempre hago Lo de hacerme esta lista de planes que vas a hacer en el verano Cosas que te gustaría hacer en el verano ¿Por qué? Porque yo soy una persona súper inquieta Aunque pues siempre me veáis en casa Entonces... Ya he perdido el hilo Eso, que odio quedarme en casa Y cuando llega el verano Odio más aún quedarme en casa Porque claro, el verano Después de estar todo el curso estudiando Que este curso En vez de estar estudiando nueve meses He estado estudiando cuatro o cinco Por eso de que me voy a cambiar de carrera He estado más tiempo sin estudiar Pero bueno Igualmente cuando llegue el verano Pues toca disfrutar Entonces Siempre pues soy mentor planet Esto no se supone que iba a ser un vídeo de YouTube Esto era algo que iba a hacer yo En mi cuarto una noche Antes de acostarme Pero lo puse por Instagram Y hubo un par de gente que me dice Ah, pues dinos lo que vas a hacer Y digo Pues mira Como no tengo nada que grabar Pues te voy a colar este vídeo Y si cuela, cuela Y pues eso es Básicamente No te voy a engañar Va a ser un vídeo como un poco Lo que es flashback Pero para antes ¿Sabes? Del palo Cuando ya hayamos acabado el verano Haré otro vídeo De si he cumplido la lista Y pues así Eh... Pues no sé Pero una cosa tendrá que ver con la otra Voy como a escribir aquí todo Todas las cosas Y luego ya yo las voy distribuyendo Os pondré fotos y vídeos aquí Para que os entretengáis Y el vídeo no se haga muy aburrido Siento como que estoy hablando mucho Y digo muy poco Voy a empezar por Sitios A los que me gustaría ir Vamos a comer pizza Ay que se me ha quedado aquí en caja No puedo comer y escribir al mismo tiempo Porque se me dispersa el cerebro Dame mi tiempo eh Que yo me estoy cumulento En verdad mentira Pero es que De tenerla 8 años en el microondas Se me ha puesto un poco dura La pizza Sitios a los que me gustaría ir Voy a empezar escribiendo Los sitios a los que sé que voy a ir Porque así mi mente piensa antes Y acabamos también antes La segunda quincena de agosto Voy a ir con mis amigos A Torre del Mar Como unos 15 días Del 15 de agosto al 30 En julio He empezado de delante a atrás En vez de de atrás a delante Pero bueno da igual En julio vamos a ir Con la Envy House 4 No sé dónde es todavía Bueno siempre suele ser Entre Murcia y Alicante Entonces pues voy a poner Por ejemplo Murcia ¿Sabes? Por poner algo Murcia mismamente Luego Iba a ir El 20 de este mes En junio Iba a ir con mi familia A Cuba A visitar a mi familia de Cuba Pero pues no ha podido ser Ya sabemos todo el por qué Y nos han cancelado El hotel y todo Que de hecho voy a dejar fotos De aquí del hotel Y de la playa En la que íbamos ahí Que era una puñetera pasada Pero al final no va a poder ser Entonces mi familia Al final vamos a ir con mis padres Unos días Creo que a Lisboa No voy a poner aquí Bueno no voy a poner Lisboa Voy a poner Portugal También me gustaría ir con alguien Al norte Del palo Galicia y tal Galicia y Asturias Que nunca lo he conocido Y también me gustaría ir a Cádiz Pero es que a Cádiz va a estar más difícil Mi hermana se ha metido a ducharse otra vez No me lo puedo creer Que dura coño Es que está muy buena De todos estos sitios De los que voy seguro De Torre del Macho Con muchas ganas de ir Porque me lo he pasado muy bien A Murcia también por la Envy Pero Portugal Es de los que más ganas tengo de ir Porque me encanta viajar Y nunca En plan Nunca he estado en Portugal No conozco Portugal Y me apetece hacer un viaje Un viaje con mi familia Y tengo muchísimas ganas de ir Ahora Lo que creo yo que es más importante Porque son cosas Pongo cosas para hacer en Córdoba Ah no mira También me gustaría Voy a poner también Que me gustaría ir a Barcelona O a Madrid En plan son sitios que son pues Tío que la gente dice La gente que vive a Barcelona Y coño pero si yo vivo aquí Si tú vives ahí Pero yo no vivo allí Yo vivo en el culo del puñetero mundo Además allí hay cosas que aquí en Córdoba No existen Entonces pues cuando voy allí flipo Y ahora voy a poner cosas que me gustaría hacer Planes Del palo Ir a tal sitio Pero no de lugares No me estoy explicando Por ejemplo Ir al lago O ir a cosas así Con los amigos que te los pasas bien Pues ese tipo de planes Están pisando de bebé Pero arriba me hace sol No lo entiendo Con la caca con pinza Me van a dar ardores de estómago Cosas que me gustaría hacer Vamos a ir pensándolas poco a poco Parece un vídeo de niños chicos Pero créedme que es muy importante Para mí tener planes para el verano Porque si no voy a entrar en depresión Me van a dar ganas de rajarme a las venas Se me van a juntar con quien empiezo la universidad Me van a dar la depresión Por empezar a estudiar otra vez Y entonces va a ser cuando Me voy a tirar por un puente Y me voy a matar Así que este vídeo es crucial En mi puñetera vida Aunque tú pienses que no Aquí en Córdoba Hay un lago que está muy guapo Porque se llama el lago azul Y me flipas Así que voy a poner el lago azul Además cada vez que voy Me siento como los niños Estos de Stranger Things Ahí en las bicicletitas Que luego van a vayarse al lago No he visto Stranger Things A lo mejor me lo estoy inventando Probablemente me lo estoy inventando entero No ¿Es verdad? Sí Toma ¿Qué? Si creo que no es un puñera Ok Es verdad Es lo de It Bueno pero es que tiene básicamente La misma estética También hay un sitio muy guapo Estoy pensando en sitios de agua Porque adoro el agua Tengo talasofilia Hay un sitio en Córdoba Que se llama Baños de Popea Que es como un río Que en el que te puedes bañar Vale Más sitios así a los que hay Del rollo Me gustaría ir al campo Voy a poner subida al campo Sin más Pasar un día en el campo entero Hay una cosa que Mi amigo y yo Llevamos tiempo hablando de hacer Que es Ir a un sitio Y plan Coge un camino Y tiras para adelante Y a ver dónde te llega Y pues si te llevas A un desfiladero Al que te caes Y te matas Pues bien Y si te llevas A un sitio que no he descubierto nunca Y está guapo Pues bien también ¿Sabes? Lo que te toca Y estamos hablando De hacer eso algún día Y eso está guapo Así que lo voy a poner Obviamente No puede faltar Un día de estos De salir con la bicicleta Hasta por la noche Y hacer cosas Así que voy a poner bici Luego también tengo la moto Y me gustaría por ahí Darme un paseo con la moto A llegar lejos Tengo que encender el ordenador Porque necesito ilustrarme ¿Criticar los battery? ¿De qué? ¿De que no tienes batería? Venga por favor Ya hombre Un poquito de por favor Los road trip Los road trip Los sitios estos Los que vas con el coche Y te tiras Y te llevas a conducir Hasta llegar a un sitio Que te mola mucho Pues esos Están muy guapos Los road trip esos Y siempre De mi hermana y yo Desde pequeños Lo solemos hacer Con nuestros primos Del padre Un día y vuelta a la playa Y con mi familia también En plan con mis padres Así que voy a poner Road trip a la playa Vale Voy a poner también Varios sitios De Sleepovers De estos De sitios A los que te gustaría Quedar dormir Con tus amigos No voy a poner De quién son Porque luego Cuando vean el vídeo Va a decir Mira Tengo que empezar En mi casa Pero los voy a escribir Porque los quiero Tener en cuenta también Que mierda de amigo soy Que sepáis que estoy Aquí apuntando Si estáis viendo el vídeo Y eres amigo mío Estoy apuntando a tu casa Que me quiero Hacer dormir en tu casa Esto significa ¿El qué significa? Te quiero que me invites Vale Más planes así guapos A los que me gustaría ir Algún concierto Pero es que va a estar difícil Es que el año pasado El verano empezó En plan Lo primero que hice El verano pasado Fue ya un concierto De Rosalía Que vino aquí Y encima Era gratis Me salió gratis Empezar el verano Con un concierto Fue la puñetera Hostia Pero este verano Me parece que el concierto Se van a poder hacer poco Uh, me gustaría el bosque también Mira, voy a dejar por aquí Una foto de lo que hago En Cinederano Que aquí en Córdoba Hay mucho Porque Córdoba Es como una ciudad Que es súper histórica Y en el casco histórico Hay muchas plazas así grandes Donde ponen un proyecto enorme Y sillas de plástico Y dices Que cutre No, está muy guapo Además como que No pasa calor Está fresquito Y la sensación Es diferente Es otro rollo Uh De esto de sitio En plan De esto de Descubres un sitio abandonado Y te metes Haces como exploración urbana Exploración urbana Un parque acuático El parque acuático está guapo Encima entró Gardea al parque acuático Porque es que son todo privilegios Tengo un amigo que se llama Rafa Que es accionista Del parque acuático de mi ciudad Es que Privilegio En plan Mira, mira Te he hecho la servilleta Te he hecho el boli Yo me acuerdo que El verano pasado Cuando vinieron aquí Elía y Guerra Y todos los demás Si pensaban que un parque acuático Era no sé qué mierda En plan Le dije Vamos a ir al parque acuático Y me dijeron Pero eso existe de verdad En plan Nunca he estado en uno Y fue como súper extraño Tío, ¿quién coño no ha ido ¿Quién coño no ha ido Nunca a un parque acuático? Ahora, hablando de esto También os tengo que invitar Yo aquí un día a mi casa Así que voy a poner La Squad La Squad revive La Squad viene a Córdoba Parte 2 La Squad Se junta en Córdoba Parte 2 La Squad Nueva Squad Luego voy a poner planes Que no son tan guay Dentro de mi ciudad Pero que también están chulos por hacer Que son sitios chulos Que hay aquí Del palo para echarse a la tarde O echar el día Voy a poner también planes de fiesta Se va a poder hacer poca Pero bueno Lo intentaremos Voy a poner, por ejemplo El Arenal Que no puedo decir Lo que es el Arenal Porque si digo Lo que es el Arenal Y lo que ocurre en el Arenal Me desmonetizan el vídeo Me cierran el canal Me echan de Instagram Me echan de TikTok Y me echan de YouTube Porque lo que pasa en el Arenal Se queda en el Arenal Pero voy a poner Arenal Voy a poner también Emborra Por la calle Tú son lo guapo que está A tomarse Que no, que va a venir tu padre Y me va a reñir Y no te va a dejar ver mis vídeos Planes de fiesta Que se pueden poner pocos Tío Hay una injusticia Y voy a ponerle una denuncia A alguien Porque yo llevo toda mi vida Sin poder entrar a ningún sitio Porque soy de los pequeños del año Y cuando todo el mundo tiene 18 Yo aún seguía teniendo 17 Y no podía entrar con nadie de fiesta A ningún lado Y ahora que por fin cumplo los 18 Lo cierran todo Voy a tener que ir de fiesta Cuando ya tenga 19 Sea un carcamal Tenga un taca-taca 8 bastones Y 20 sillitas de ruedas Voy a también hacer una lista De las piscinas A las que mis amigos Que si estáis viendo esto Me tenéis que invitar Voy a poner aquí Literalmente Lo estoy escribiendo No te piensas que es coña Que me tengo que colar en tu piscina Voy a poner aquí Piscina Y voy a empezar a escribir Los nombres de mis amigos Como no me invites Te tacho de la lista de mis amigos Así de claro ¿Por qué? Porque no es interés Es que tengo calor Estaba en la calle Con un amigo en el parque Y me la encontré En plan estaba en Oribe Y ella estaba como haciendo skateboard Que no sé En plan No sabía que hacía skateboard Digo Estás ascoñado Lo que sea Pero no Y Y le pregunté En plan Estuvimos hablando Y le pregunté Y tu hermano Dice Nadie en la casa Que no sale Y le digo Siga en el barrio Y dice Si, si Yo sigo yendo ahí Literalmente No tenía ni puta idea Porque jamás me la he encontrado Y ya En verano también Como que Me voy a hacer una lista De la serie Y los videojuegos Que quiero hacer Porque obviamente Cuando no esté en la calle Porque este verano Posibilidades de estar en la calle Te va a dar muy poca Pues de eso De cosas así A las que quiero ver Y Pues ya estaré en la lista Voy a poner una foto de la lista Por aquí No sé en qué parte aparecerá Pero bueno No vas a entender una mierda Porque mi letra es muy fea Y Y voy a cortar el vídeo Porque está lloviendo Así que bueno Te voy a dejar por aquí Mi Instagram Para que me sigas Me des like Y Y lo tengas presente Y tal Y Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que te haya gustado Probablemente no Porque el vídeo ha sido una puñetera mierda Así que Si no te ha gustado Es natural Tampoco me importa Una mierda Pero bueno Y nada Que Porque tiene que llover Que yo quería salir a la calle Tío Que yo quería ir a la calle Que yo quería ir a la calle